cómo está mi gente bella le mando un beso enorme 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 de aquí a donde tú estás bueno gracias primero antes de empezar gracias a todos mis seguidores que me ven a mis fieles seguidores que siempre me están viendo apoyándome regalándome un clic dejando su hermoso comentario muchísimas muchísimas gracias y a los nuevos que se topan con mi canal pues bienvenido a mi canal estoy feliz que me visitas que me ves y bueno y también te me darías muy muy feliz si te suscribas a mi canal y también clics o dos activas la campanita de visualización marías en verano muy muy feliz bueno vamos a empezar con este tap ya tenía muchísimo rato que no hacía un tag y en verdad te he sido dominada nominada muchos nominada a muchos está pero bueno este es uno de los más recientes y lo voy a hacer antes que se me olvide o se quede el del baúl de los del olvido ok pero vamos a empezar y este tag me ha dominado la familia o mis amigos de parques y viajes ok yo le voy a poner por aquí bajar la foto de su canal ok entonces vamos a empezar primero saludos a ustedes hermosa familia un beso y muchísimas muchísimas gracias por este llevarnos a todos estos lugares maravillosos donde ustedes van tan divertido tan impresionante como son los parques de orlando florida y todo esto muchísimas gracias me encanta su canal siempre los veo porque yo soy una fanática de parques también me encanta gracias y bueno siguen así con su canal que me encanta y yo soy su primera familia a todas las personas que lo ven a esos hermosos lugares en verá tienen un canal muy lindo y yo invito a toda mi gente que lo vea y a ustedes muchísimas gracias por llevarnos a sus paseos ok este tag se llama los premios listas algo así si no lo leo bien y la primera pregunta es cómo y por qué elegiste el nombre de tu canal ok cómo elegí el nombre de mi canal yo creo que yo lo dije en el primer vídeo de mi canal mi nombre en verdad es Lucila pero desde pequeña mi mami siempre me ha dicho Lucy y mucha gente muy conocida o para reducir mi nombre me decían Lucy y en el trabajo me dicen a mí Lucy y me sorprende que bueno por eso porque en el trabajo alguien empezó a llamarme Lucy y todo el mundo ahora me dice Lucy 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 así que se me ocurrió ponerle a mi canal el mundo de Lucy porque si es mi mundo un poquito de todo lo que yo hago bueno en verdad no todo porque uno tiene que tener su privacidad no pero hay un poco un poquito de todas las cosas que yo hago que yo visito mis experiencias aquí en Alemania mis viajes este mi experiencia con madre y todos estos mis tips de cocina mis recetas y por eso le puse el mundo de Lucy porque es mi mundo bueno que youtubers me inspiran es la primera pregunta que cuáles son los youtubers que te inspiran ya de cocina voy a decirlo así Javier Ramírez si así creo que se llama él porque él es una persona muy sencilla que él ha hecho de su canal y de su trabajo su pasión y su joven y él me inspira porque me gusta él de hecho comentó que a él le gusta cocinar y por eso se puso a trabajar de cocina aunque él podía hacer otra cosa pero a él le gusta eso y le gusta la comida tradicional de la tierra de uno y bueno y así empezó y ahí me inspira él porque en verdad yo creo que él es una de las pocas personas en el mundo que tiene verdaderos sazón único y yo me imagino no solo lo veo sino me imagino que todo lo que él hace debe saber delicioso y bueno y él es uno que me inspira porque él hace de su pasión su canal su trabajo y todo y otro que me inspira este la siguiente pregunta si tuvieras la oportunidad de dedicar la oportunidad te dedicaría únicamente a youtube no lo sé cuánto tiempo te dedicas a youtube por semana bueno la verdad yo creo que no más de cuatro horas yo por ejemplo se me ocurre un tiempo se me ocurre algo y si estoy un poco arreglada y estoy sola que por lo general son los días jueves no así y tengo una hora me siento a grabar sea aquí o sea en mi baño o sea en el balcón o editar si no más de una hora y media le dedico ese tiempo y trato de hacerlo rápido si es un vídeo y después guardo ese vídeo y después la semana siguiente a esa misma hora o más o menos sea si no es un jueves es un viernes trato de editar el vídeo y bueno y subirlo si no le dedico en verdad mucho tiempo y en el transcurso de la semana lo que hago es tratar de leer los mensajes y responder y dejar mis comentarios también a mis amigos de youtube que yo sé que los esperan y les gusta pues es una forma de apoyar y a mi incitar de animar a que sigan con su buen trabajo porque la siguiente pregunta 5 qué equipo utilizas para grabar y y con qué programas edita yo soy arcaica yo todavía utilizo el móvil meca mi suero me ha regalado una edición me ha regalado una edición de vídeos de no yo yo no sé qué de hollywood no sé pero para mí es súper complicado y yo no he tenido el tiempo desde que empecé el canal de sentarme a estudiar también traté de instalar el móvil el castancia pero no sé mi sistema de computador no lo agarre bien o no no sé no sé cómo utilizarlo en verdad fue difícil por eso lo dejé así no no tenía el tiempo en verdad de subirlo otra vez porque dicen que es gratuito y siempre lo voy dejando digo que voy a comprar otro editor otro editor pero al final no compro nunca nada y la otra pregunta era qué equipo utilizo para grabar bueno yo utilizo dos camaritas utilizo una videocámara que es con la que estoy grabando ahorita que es un sanzo déjame leerlo aquí otro no es el lente del sanzo pero es que hay una serie pero bueno es un sanzo de esas pequeñas y me gusta mucho es muy buena es excelente pero cuando no hay luz es difícil no cuando hay luz es excelente la cámara me da unos unos pilas muy bonitos me gusta muchísimo cuando es afuera graba muy bien y también tengo una camarita que me ha regalado mi esposo es chiquita para llevarla en el bolso que es una cano bueno ya les dejaré una foto por ahí ok de las dos camaritas que tengo tengo otras cámaras pero no son mías estas son mías mías de mi uso personal que nadie las toca no son mías solo yo y entonces con estas dos instrumentos yo grabo y edito mi vídeo y por tu esfuerzo con mi con mi teléfono cuando veo una foto algo bonito tiro la foto entonces la mando a mi programa y después la publico junto con mi vídeo es lo que yo utilizo y bueno y este tres patas como dicen que agarra mi cámara mi cámara ok alguna anécdota graciosa que te ha pasado las seis grabando pero en verdad en el momento no me acuerdo ninguna aparte de que soy mala editada tengo muy mala memoria pero lo que sí le puedo decir es que cada vez que yo grabo me pasa algo se me cae en la cámara me caigo yo se ven las no sé lo que no debe de verse tocan a la puerta grabier me jala la brusa me pasan tantas cosas cuando grabo por eso cuando grabo trato de hacerlo yo sola por ejemplo como ahora estoy sola porque si no no es posible grabar o me entran en el baño bueno por eso utilice el móvil meca me encanta porque puedo recortar las imágenes porque en verdad sería un desastre mis vídeos si no tuviera este sistema y bueno y que cuál es la otra parte de la pregunta en algún viaje aunque no sea relacionado con youtube no una vez casi si viajar grabando en croacia puse la cámara más y casi casi se me cae la cámara en el agua mi camarita eso fue por milímetros que yo las estuve si no no lo estuviera grabando ahorita con esta cámara que es lo que más te gusta de tu canal bueno lo que más me gusta de mi canal que yo no que a mí me gusta mucho este que mis temas muchos de mis temas principales van directo a las personas que yo quiero que lleguen que es mi público de afuera es público que no que no sólo te ve por una suscripción o por un clic o por un comentario sino el público que en verdad necesita la información por ejemplo para los padres o no que es mi experiencia pero quizás hay una de personas nuevas también que están empezando con esto o un viaje que alguien le ha llamado la atención en ese lugar y ve cómo es y se anima así como yo hago también veo a veces voy a cierto país y veo entonces busco en youtube como es más o menos esa región y eso y yo y mis temas de Alemania vivir en Alemania sé que la mayoría de las personas que ven estos temas de mi canal es porque en verdad les interesa y ni siquiera se interesan en poner un mensaje un clic ni nada sino sólo lo ven y ese es mi propósito de mi canal para que vean mi canal o sea mis temas no y bueno y eso es lo que me gusta de que las cosas que transmito mediante mis videos entonces llegan llegan bien y eso es lo que me gusta de mi canal y me gusta que he conocido muchísima gente nueva por ejemplo mis amigos de parques y viajes me gusta con esos canales me gusta a muchas amigas que se maquillan hermosísimo y yo puedo ver cómo ellas lo hacen y recibir sus técnicas y también las aplico y bueno todas estas cosas me gusta por eso porque hay otra pregunta que dice y y o es otro antroi por qué antroi me imagino que es ese muñequito verde que está por ahí no pero la verdad que no sé qué decir si los dos yo utilizo cualquiera de los dos no sé yo creo que yo tengo los dos sistemas que por qué no sé yo utilizo lo que tengo de las nueve que parque de diversiones que hayas visitado estos favoritos y cuál de los que no visitaste sueñas con visitar bueno yo en verdad que en europa he visitado muchos parques muy lindo y el que más me ha gustado en verdad es el de disney si en francia en parís es el que más me gustó de hecho ese día nos quedamos empezamos desde que se abrieron las puertas hasta que se terminó en la noche nos vimos todo el desfile todo me encantó ese parque sí me encantó ese parque me gustó muchísimo y me tiré fotos con algunos personajes de caricatura de disney estuvo muy bonito me encantó y es uno de los parques que en verdad digo que valió la pena ese esfuerzo me gustó muchísimo y otro parque que yo quisiera ver que yo no sé si lo logra porque en verdad sé que sería todo costoso es muy lejos pero sería de orlando es por cierto donde ustedes a mis queridos amigos parques y viajes ese parque le digo a mi hija algún día vamos a ir para allá algún día yo me he subido a muchas montañas rusas no le sé el nombre la última montaña rusa que yo me subí que fue muy grande es la que queda en cartalandia creo que se llama cartalandia y bueno y cada vez que veo y que ve y me acuerdo oye wow es adrenalina pura de verdad bueno otra pregunta que no está aquí pero estaba viendo aquí en la descripción de mis amigos en las vacaciones si tienes que comer a donde caes no donde iría a mcdonald a un restaurante y bueno yo respondería que a mí también al igual que ustedes me gusta este en un buen restaurante donde sirva muy buena comida y deliciosa me encanta es trato que siempre mis vacaciones ir a restaurantes que pueda yo comer lo típico de ahí algo bien rico algo bien un plato si fuerte con el sazón del país eso me gusta mucho siempre busco así pero al final como todos terminamos todos llegan caemos en mcdonald malos y llevan niños pequeños pues es claro que todos ellos quieren es cajita feliz y mcdonald no papas fritas de mcdonald pero bueno vamos a decir las dos bueno mi gente bella esto ha sido todo disculpen que el vídeo es bastante largo pero bueno esto es un tag no se puede cortar es el vivo y directo le mando un beso enorme 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 a toda mi gente bella que me ve no se olviden hacer bien y no mires a quien y hasta el próximo viernes chao chao